Pues se me quedó un plasmado todo, todo el día ya se ha cambiado pero anteriormente pues la mayoría de los que ya son adultos mayores pusieron de acordar todo lo que estaba aquí retorcido, toda la gran avenida a mi se me quedó mucho Marco Prieto grabado, un chavo Portillo, María Villano que eran los que estaban aquí Cocha Carreño, bien pintando la bata ¿Quién perdón? Doña Ingenia Ah, doña Ingenia, sí, sí, de pies ágiles y descalzos buscando dónde salen las aguas alrededor de la casa de María Villano, sí, de todo eso, todo se quedó grabado De Simeón Simeón, Estela, que anda por ahí, yo estuve en su boda, tu hermano Moisés